Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Gina Kurek, uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos, se encontró recientemente con problemas que ocuparon la agenda de la revista. Un grupo de valientes periodistas no dudó en plantear la curiosa pregunta sobre la vida privada del célebre actor. Si estás enamorado de Tuva, ¿por qué no te casas? Esta pregunta directa y valiente de los periodistas se convirtió en el orden del día de la conferencia de prensa. De En Gina Kurek. Si bien el famoso actor respondió las preguntas con honestidad y sinceridad, también era motivo de curiosidad cómo reaccionaría ante esta pregunta. En Gina Kurek sonrió mientras respondía esta pregunta y dijo, el amor, el matrimonio y las relaciones son cuestiones complejas. Todo a su debido tiempo. Por ahora nos estamos centrando en nuestra relación y no estamos en la etapa de tomar una decisión al respecto. Todo sucederá cuando llegue el momento, afirmó. Esta afirmación despertó gran interés en el mundo de las revistas y las redes sociales. Esta honesta respuesta de En Gina Kurek sobre su vida privada fue considerada un evento seguido de cerca tanto, por sus fanáticos como por los medios. A Kurek dijo, manejamos nuestra vida privada juntos y todo necesita un plan y el momento adecuado. No tenemos planes de casarnos ahora, pero nadie sabe qué pasará en el futuro. La valiente pregunta de los periodistas sigue atrayendo a quienes se preguntan cómo mantiene En Gina Kurek el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Estas declaraciones del famoso actor fueron objeto de discusión en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.